Hola, soy Javier Villasante, Renkeeper del Club de Campo Villa de Madrid. Próximamente vamos a realizar los pinchados de los campos y sobre todo quiero agradecer a todos los jugadores del club su comprensión y su paciencia por estos pinchados. Nuestro objetivo es restaurar la superficie de juego del campo de golf. Con el paso del tiempo, con el uso de nuestras máquinas, con el propio juego de los jugadores, acaba compactándose el terreno. Para ello, con unos pinchos huecos, extraemos parte de terreno, extraemos también parte de materia orgánica y luego con unas máquinas recebadoras volvemos a introducir arena en esa superficie. Con eso conseguimos una mejora del sistema de drenaje para tener una mejor calidad de juego. A ello trabajaremos mañana y tarde para que la reapertura del campo sea lo más rápido posible.